Sergio García, con Calle Junior, la otra cara. La primera con sus playas, tapas y fachadas, todo perfecto, en un mismo sitio, eso es verdad, sí, pero ocultan sus vicios, aquí la droga fluye, en la otra cara, eso lo ocultan, para conservar la fama, aquí hay cannabis, sobre todo taba, todo solo encuentras en cualquier entanada, niñatos de 10 años, todo el día de fumada, no saben lo que hacen, viven su cuento de hadas, la droga les consume, corren por sus venas, demasiado tarde esa mierda quema, pequeños caen enfermos, mayores con tumores, eso les depara una vida sin colores, se les apaga el mundo, oscurecen sus pulmones, esta es la otra cara de esta ciudad de impostores. Sergio Junior, con Sergio García, una vez más, desafiando las leyes del rap. De dique a dique, montaña al frente, 12 kilómetros, pa' mucha gente, varias culturas, pocos inocentes, la ciudad de los camellos, descaradamente, una ciudad de varias caras, la primera con sus playas, tapas y fachadas, todo perfecto, en un mismo sitio, eso es verdad. Si, pero ocultan sus vicios, aquí en Melilla, la gente es rara, en vez de coca, le dan a la taba, el hachicé mueve en todas entanadas, y la neblisca empañan mis ventanas. En noche oscura, el humo mueve, en los garitos, submarinos se contienen, saliva gastan, en el papel, con una chispa, se abren puertas, el fuego arde mientras esta esté abierta, el túnel se ilumina y forma una estela. Todo arde, todo vuela, en esta cara, se ve como el dinero pesa, la gente engaña, la gente miente, niños pequeños, destrozan sus dientes, con la cereza y melocotón. Un bosque llevan al paraíso, en una aspiración. De dique a dique, montaña al frente, doce kilómetros, pa' mucha gente, varias culturas, pocos inocentes, la ciudad de los camellos, descaradamente. De dique a dique, montaña al frente, doce kilómetros, pa' mucha gente, varias culturas, pocos inocentes, la ciudad de los camellos, descaradamente. De dique a dique, montaña al frente, doce kilómetros, pa' mucha gente, varias culturas, pocos inocentes, la ciudad de los camellos, descaradamente. De dique a dique, montaña al frente, doce kilómetros, pa' mucha gente, varias culturas, pocos inocentes, la ciudad de los camellos, descaradamente. ¡Suscríbete al canal!